La expansión MX en la dirección técnica de Correcaminos, Vicente Jaciel Reynoso dice juegue, aquí vamos a leer todos los que podamos y cuidado con esto el árbitro que dice saque de portería, no marcó falta eh, ahí está la mirada de Guillermo Pozos y ya se levanta pues sí, y ve nada más que pique hace y ya le mandaron la pelota a Costa que va a entrar al área ya está en el área, cruzó demasiado, Carlos Gael a Costa, parecía que estaba lesionado, por supuesto que no lo estaba con el equipo de Puebla entre otros bueno la pelota la tiene otra vez a Costa, Costa viene con el centro, quedó un poquito alto aún así vino el intento de remate, la pelota se va por encima y está precisamente Ramírez, Jesús Andrés Ramírez fíjate que lo que decía espérame que viene el centro, ahí está la oportunidad todavía, ahí está Ramírez, buena la salida de Guillermo Pozos vamos mi Morelia, saludos a todos en Michoacán gracias, gracias, penalti, esto es penalti, penalti bueno pues todo está listo, Martín Barragán para cobrar el penalti mete tiro, gol gol del Morelia perfectamente cobrado el penalti a veces decides bien y a veces no tan bien y así pasa, no importa acá sigue este remate que estaba intentando le pegó creo que con la espinilla pero había que sacar el balón de esa zona Barragán se equivoca así que Diego Pineda la tiene, está en el área, mete tiro pasó cerca no curveó el balón se quedaron tres esperando la pelota del Atlético Morelia porque aquí está su hijo Arturo Javier el Zulínez va aquí otra vez por el centro Pérez, Pérez, Pérez tampoco disparar o hacer una jugada personal espera el arribo de Acosta otra vez Vergara está en el área mete centro se estorbaron se estorbaron Ramírez y Barragán y no hubo remate a puerta y se va una gran oportunidad del Atlético Morelia el árbitro advirtiendo el tiro de esquina que viene remate gol gol de Correcaminos Diego Iván Pineda aparece ahí en el área y mete un cabezazo entró bien Pineda con fuerza y se llevó a Guzmán le ganó y la terminó mandando a guardar uno por uno el primer tiempo Raulito